En Nueva York se investiga el despido de un empleado de Amazon que organizó un paro para demandar más protecciones contra el coronavirus. La fiscal general dijo que es una vergüenza que Amazon haya actuado de esa manera, pero según el gigante de Internet, ese trabajador fue despedido porque no cumplía con las restricciones de distancia. De hecho, le habían ordenado pasar 14 días en casa porque estuvo en contacto con uno de los empleados que dio positivo al virus. En Estados Unidos ya hay más de 82 mil infectados. Son mil más que en China y dos mil más que en Italia. Y Nueva York sigue siendo el epicentro de la pesadilla. 400 personas murieron hoy.